Los reiterados comentarios sobre una solicitud saudí a Israel para atacar al Líbano después de la crisis suscitada por el anuncio de la renuncia del primer ministro Saad al-Hariri desde Riyadh no fue confirmada o negada por funcionarios israelíes, pero lo que no habían dicho los ministros en el gobierno israelí fue confirmado por los miembros del Knesset, analistas y expertos israelíes. La afirmación más enfática provino del presidente del partido laborista, Avid Gabay, quien señaló de manera explícita que Israel no es una herramienta en manos de Arabia Saudita y advirtió de la posibilidad de que Israel se encuentre a sí misma inmersa en una guerra ajena. Lo que está sucediendo en el eje del Líbano-Arabia Saudita es muy preocupante. Está claro para nosotros que Arabia Saudita se encuentra del mismo lado en el que estamos, pero no podemos ser parte de las herramientas de Arabia Saudita o de otros. Por eso hago un llamado al gobierno de Israel para actuar con sabiduría y con cautela y no inmiscuirse en el juego de dominó, porque al fin y al cabo nos encontraremos en otra guerra en el Líbano. Los frecuentes llamados y desde diferentes niveles en Israel al gobierno israelí para que actúe con prudencia y no sea arrastrado al atolladero libanés sirviendo los propósitos de Arabia Saudita indican que estos tienen conocimiento de lo que sucede. El periódico Jared señaló que los sauditas están ahora interesados en una confrontación militar directa entre Israel y Hezbollah. Mientras tanto, y según el criterio de Israel, no hay interés directo en ella. Por lo tanto, Israel no se encuentra apurada para hacer el trabajo sucio, sirviendo los intereses de Arabia Saudita. Mira, no sé si Arabia Saudita había solicitado o es que se ha sentado un israelí con un saudí cara a cara o se han comunicado por teléfono y se dijo, ustedes hagan eso y nosotros haremos aquello. Pero cuando contemplamos la posición israelí desde la renuncia del Hariri y la comparamos con la posición saudí, es difícil no decir que es la misma postura. Los llamados israelíes que advierten de responder a las solicitudes de Arabia Saudita en relación con el Líbano reflejan la naturaleza de la relación de Israel con Arabia Saudita. Es una visión que logró expresar el director del Instituto Israelí de Estudios sobre Seguridad Nacional, Amos Yadlin, quien señaló que Mohammed Ben Salman estaría feliz si Israel hiciera su trabajo en el Líbano, pero nosotros no trabajaremos para ellos. Y la expresión es de Yadlin.